Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí, él en ti me ya me convence de que no me arrepientas De las cosas que me hacían Eso que es lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja mi dedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir, pero le estoy sincero Aquí ya tengo que la mente Sigo paciente cuando te demoran Hace tiempo quería verte Y él por suerte se tiente devorar Ya no le importa nada Es una de las balas y no le quiere dar Y se le pone la miente Se pone de repente y la quiere parar Saca su tinto animal Sé que sabe cómo ya tardé Tiene su culpa y yo se lo encontré Y él en ti, y él en ti Sigo paciente cuando te demoran Hace tiempo quería verte Y él por suerte se tiente devorar Ya no le importa nada Es una de las balas y no le quiere dar Y se le pone la miente Se pone de repente y la quiere parar Saca su tinto animal Sé que sabe cómo ya tardé Tiene su culpa y yo se lo encontré Y él en ti, y él en ti Sigo paciente cuando te demoran Esa noche que tuvimos fue a flotar Espero no te bailas que aún quiero más Quiero ver tus rayos de tu cuerpo Se sintió Y él en ti salió el distinto animal Esa noche que tuvimos fue a flotar Espero no te bailas que aún quiero más Quiero ver tus rayos de tu cuerpo Se sintió Y él en ti, y él en ti Sigo paciente cuando te demoran Hace tiempo quería verte Y él por suerte se tiente devorar Y a él no le importa nada Es una de las balas y no le quiere dar Y se le pone la miente Se pone de repente y la quiere parar Saca su tinto animal Sé que sabe cómo ya tardé Tiene su culpa y yo se lo encontré Yé, 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 yé Yé, yé, adiós